De José Zorrilla y de su obra, Don Juan Tenorio, del acto cuarto, escena tercera. Don Juan, ¿a dónde vais, Doña Inés? Doña Inés, dejadme salir, Don Juan. Don Juan, ¿qué os debe salir? Grígida, señor, sabiendo ya el accidente del fuego, estará impaciente por su hija, el comendador. Don Juan, ¿el fuego? ¡Ah! No os dé cuidado por Don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. Doña Inés, ¿le habéis dicho? Que os hallabais bajo mi amparo segura. Y el aura del campo pura, libre por fin, respirabais. Cálmate, pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. ¡Ah! No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena, que atraviesa sin temor la barca del pescador, que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor, de sus copas morador, llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente, tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador, no encendido todavía. No es verdad, estrella mía, que están respirando amor. Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas, de sí mismas al calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había. No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amores. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el artivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, da nunca sentido afán. Ah, callad por compasión, que oyéndoos me parece, que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que al rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseáis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué hay de hacer, ay, de mí, si no caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me va estrobando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti, como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me en ajena, tus palabras me arrucina y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser, que alcanzo, que puede hacer hasta que el Edén se me abra. No es Doña Inés Satanás quien pone este amor en mí. Es Dios que quiere por ti ganarme, para él quizá. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga. Es incendio que se traga cuando ve inmenso voraz. Desecha pues tu inquietud, bellísima Doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador. Y o habrá de darme tu amor, o me tendrá que matar.